Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video de Overwatch, vamos a jugar unas partidas y voy a subir salga lo que salga, si ¿Y por qué hago esto? Porque siempre que intento grabar pues no me resulta bien y yo que se, me va como patata, ¿sabes? Grabo partidas patata y cuando no grabo pues me salen partidas más o menos decentes Así que salga lo que salga lo voy a subir y así tenemos un poquito de Overwatch Y nada, al final creo que no voy a traer el evento, la trifulca porque no, no sé, sinceramente no sé Si me lo dejan en los comentarios de este video les subo la trifulca, ¿vale? Ataque Volskaya Voy a ir con Zeny y si no me cambio a D.Va, aunque seguramente alguien se pille D.Va Venga, 3 DPS, ahí está D.Va, bien Como siempre los marcos del Overwatch buggeados, no sé por qué, esto últimamente está pasando mucho y a ver qué pasa Ya voy a nivel 208 creo, si no me equivoco, vale, Roadhog tal, uff Como Zenyatta lo tengo difícil para... para curar a dos tanques, pero bueno Epa, los lagazos Seguro sin entender por qué se me... Se me... Paguea a besos Venga ¿Qué ven? ¿Ven esas petadas de que hay? Eh, no entiendo qué pasa, permítanme ¿Cómo tengo esto? Lo tengo al mínimo, ¿cierto? No Vale, pues no entiendo, eh No entiendo por qué se peta a veces, morí eso por bueno Porque se me laguea Mierda Mierda Entonces me recupero Bien, así me parece... me parece mejor ¿Llega una Wado por ahí? Alzando Bien Tienes a Lucio por ahí Venga Te mueres igual La Tracer se va a morir Venga El Winton y nuestro Lucio están en raya Tenemos el Tico Junkerat Yo voy a morir obviamente Vale, creo que me va mejor de todas formas Si, venga El Winton debería estar cazando tanto a la Widow como al Hanzo No tienen tanques Necesito un medico Como me metas la E Y me mates Me voy a enojar Porque es lo que hacen Los Hanzos Mi habilidad máxima está recargándose Sanate Yo me alejo Buenísima Cerdo Lamentablemente pues te moriste Y yo también Porque la sombra nos está cagando a palo Imagina me mata la Muero por culpa de la sombra Venga ya tengo ulti La habilidad máxima está lista Potenciador de velocidad Potenciador de velocidad No acepta la tranquilidad Bien, osea ya era mucho ¿no? La sombra nos tiene todos los packs De curación hackeados Venga aquí no matas a nadie hijo Te molesto que te jodiera ¿no? A ver si puedo casarse a Widow Nah ya está el mono en ello Venga, fuera Venga, otro fuera, venga ¿Por qué tengo el top en daño? ¿Por qué? Tracer, ¿qué estás esperando ahí? Hija ¿Qué esperaba la Tracer ahí? Está hackeado Hay que ser retrasado, eh Ah, la Widow No entiendo por qué El mono no se tira inmediatamente El mono tiene que ver a la Widow Y tirarse encima de ella Así tiene que ser Por algo es counter Esa es una Lo que a** Tsssss. ¡Aaaaaaa! Muérete Idiota Chico preguntándome Como tengo el cap en daño Tengo oro en daño Teniendo un Rothhog Teniendo un McCree Sabes, una Tracer Que también puede hacer mucho daño Bien Bien Es que es lo que tiene Yo un rato Yo me acerco En plan Puede que no tenga la segunda bomba La tiene Bien, bien Diva, ok Lo siento Lo siento ¿Te quieres morir? F**k Bien, esto ya no está hackeado Estoy manteniendo las sombras, eso sí Te la puse igual, te la puse igual Pues me curo Imposible Imposible Ah, este se esperó bastante bien, hijo de p*** F**k Ah, puto moquillo Igual me mató la Widow Pero se esperó bien Yo lo le tiré por pánico Bien Bien Me quitaron el cap de daño, hijo Obviamente no tengo el cap de desandación Contra un Lucio, ¿sabes? Ah, está haguido Toma, hija de p*** ¿Tú qué? Se la llevo a esta t*** ¿Qué quieres, oh, niña? ¿Qué quieres, oh, niña? Muérete Ah, estoy solísimo aquí Tienen que entrar también Estoy que me cambio a otra cosa, pero que quiero jugar Zenyatta Hace tiempo que no juego Zenyatta Tengo como bastante poca hora En comparación a Reaper y Widow Son los que más me gusta jugar ¿Cómo estamos perdiendo contra un equipo full DPS? Explíquenme Son full DPS No tiene sentido, eh No, imposible olvidarlo, estamos... Nada Es que, explícame ¿Cómo perdemos contra un equipo que es full? Full DPS Teniendo un Winston Que no mata a una Widow, ¿sabes? O un Hanzo Es ridículo, es ridículo A un Genji también es counter No tiene sentido, ¿me entiendes? No tiene sentido, ¿me entiendes? Ese es el tema Un equipo Full DPS Con dos francotiradores Un Genji Que con un Winston Si hace bien su trabajo, pues Se ocupa de ellos tres, ¿sabes? Pero es que no No hizo bien su trabajo, entonces ¿Me explico o no? Winston es counter de ellos tres Hanzo tiene probabilidades ¿Por qué tal? Ok, se arranca Pero de los otros dos, no Genji se puede arrancar con el dash Pero inmediatamente, pues Eh... Winston salta encima de él Luego mismo con Widow Se va con el gancho Winston salta inmediatamente sobre ella Son cosas... Normales, ¿me entiendes? Vamos a ver qué Eh... Prepara tus defectos Eh... Una Widow Otra vez un Hanzo Ok, ok Otra vez Este es el mismo de antes, ¿no? Sí, creo que sí Widow y tal Mmm... No, ¿sabes qué? Venga Voy a jugar con Mercy Me apetece jugar a Mercy Últimamente la juego bastante Cuando la tiro a la ulti, pues Es que no sé Yo soy una Mercy muy... Muy de daño, ¿sabes? O sea, yo no soy de andarme Escondiendo, curándome, no Yo, cuando tengo que sacar la pistola Saco la pistola Aplicando vendajes Son el mismo... La misma Premade, creo Así que espero la sombra, espero la Widow, espero el Junkrat y el Hanzo Enemigos A 30 segundos Se puede, de todas formas O sea, hay que hacerlo bien Tenemos dos tanques Quiero saber que se pilla... Nada, se fue Vamos, Paulina Sorpréndeme con tu pick Junkrat, vale, bien Es que Junkrat hasta me parece bien Por el punto de que es... Quieres venir a meter a mi punto, ¿no? De ahí ser Venga 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 Venga, curemos, curemos, curemos Curemos que necesitan un equipo Pero la están cagando, Paul Muy buena, eh Muy buena esa Con la fortificación ahí Espectacular Creo haber visto a alguien por arriba Ahí está Lo dije, la vi Venga, bien Yo lo dije, soy una Mercy bastante agresiva Y me hago a estas dos tipas Que le gusta mucho flanquear Y apenas pueda Orisa Vuelve a la vida Perfecto Suéltalo Mi habilidad máxima está lista ¿Necesitabas una diosa? Buenísima Junkrat Ah, no tengo ulti Bueno, tengo el resto de 2, 1... ¡Venga! 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 A Oriza ya no la puedo revivir. Pero bueno, por lo menos reviví a estos 2. Que vino, pues, espectacular. Si me meto un tiro por ahí, no me gustaría, ¿sabes? ¿Tú quieres que te humille de nuevo, no? Pero el dragón me cago. Ok. No hay problema con ese dragón. No me lo esperaba en lo absoluto. Uy. Oye, de la que zafaste Macri... No, mal. Nada, creo que nos van a capturar, ¿eh? Sí, nos capturan, nos capturan. Nada, deberíamos quedarnos. Lo que sí que sé es que alguien va a tratar de venir... ¡Ajá! Mira estas dos. Les encanta, ¿eh? Les encanta venir por aquí. Les encanta. Yo sabía que iban a intentar venir por aquí. Se me murió el cerdito arriba. Me lo mataron entre dos. Tienen un cerdo ellos ahora, lo cual es peligroso. Gracias. Ok, esta Battle Mercy se... Se larga. Ufa. Ufa. Sombra sal de aquí. No, era una Tracer. Te vas a morir. Ah, vale. Es un Macri. Deja que te cure. Bien. Ahora estás full. No te salió a cuenta. No te salió a cuenta. Es que... Es que... ¿Sabes cuál es el problema? ¡Me hago a las dos! Me hago a las dos, pero es el problema. ¡Viene dos! Debo ir donde me necesitan. ¡Venga! Es que lo estoy haciendo de puta madre. Ah, cerdito. Cerdito, 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 cerdito. ¡Nunca muerda! ¡Venga! ¡Alemitos del mundo! Trasto de zona detectada. Líbel de amenaza, let's go! ¡Luca estará vigilando! Gracias, desalación conectada. Es que nadie se opera esta Battle Mercy, hijo. ¡Toma ya! Es que nadie se espera esta Battle Mercy. Yo lo tengo dicho. ¿No te gustó el headshot? ¡Ay! ¡Mí tampoco! ¡Mí tampoco! ¡Mí tampoco! Espérate que está aquí el cerdito. Un problema. Es que tengo que... Humillarte, ¿verdad? Tengo que humillarte. ¡Mierda! No me vas a proponerme a curar en lugar de pegar. ¿Consejo? Si estoy peleando, pelea. No cures. Hasta la victoria. ¡Mierda! Tengo que venir a humillarte, ¿verdad, hija? Sé que siempre están las dos juntitas. Siempre, siempre, siempre. Dale, Jungrat. Pónganle una trampa en la cura, weón. Estoy a tu lado. Los héroes nunca mueren. ¡Holy shit! ¡Adiós! Lo que viene, hijo, por ahí. Ahí yo no me meto, ¿eh, gente? Yo lo dije, ahí no me meto. ¡Eh! ¡Cura! ¿Dónde estás? Aquí, ¿cierto? ¡Toma! Debe estar aburrida de mí. ¡Mírate! ¡Muy bien! ¡Venga! Bien hecho. Armadura aquí. Un 30 segundos. No sé qué es lo que termina. ¡Qué correto, entonces! ¡Hacia la victoria! ¡Los estaré vigilando! ¡Aún te necesitamos! ¡Asíguense para un ataque especial! ¿No entran? ¡Perfecto! ¡Gigi! ¡Battle Mercy! ¡Gigi! ¡Battle Mercy! ¡Gigi! ¡Battle Mercy! ¿La verdad? ¡No! ¡Faulina me la robaste! Ustedes lo saben, yo lo sé Denme el voto, que me falta, por favor No, uno de mi equipo no me votó Bueno, yo lo dije Battle Mercy Cuando yo juego con Mercy lo juego muy muy agresivo Ya me vieron, ya llego, saco la pistola y ya está Me la pena todo Que no tendría que ser así, pero bueno Me gusta jugar así Es lo que tiene A ver, veamos que van a pillar Son el mismo equipo de antes, ahí está la sombra La Guido Vale ¿Nos vamos otra vez con Mercy? No, mucho support Venga Voy a jugar con Reaper Mi Reaper Uno chapura con D.Va Nada, voy a jugar con Mercy porque O Ana Ana Vamos a hacer día de support Venga Nunca dejes de luchar por tus creencias No me gusta que duerme este Venga Este mapa lo podrían haber puesto de noche Había quedado espectacular para Halloween Bailemos con Genji Venga El ataque iniciará en 30 segundos No hay nada que no haya visto antes No se separen Vamos a completar la misión ¿Hazblan? Vale ¿Qué me espero de ellos? Aparte de lo de siempre Mada, Mada Mada, Mada Benji Genji, Mada, Mada Me espero una sombra Por ahí metían Sanación potenciada Están copiando Ya hay vida Sanado y salvo Lo dije Es que me esperaba la sombra Venga Voy a jugar con Mercy Cualquier cosa Me saco la pistola Prefiero a la Mercy Te estaré protegiendo Nada me gusta más Pero como soy el único healer No Déjame sanarte Quítanme los de encima Alguien va a caer por detrás Lo estoy viendo Pero fijísimo Ni con eso me das Y eso que estoy cayendo Despacito La sombra nos tiene Todo hackeado No tengo el res Mal Mal Fatal Dejame sanarte Estoy contigo Hace falta otro healer No puedo curar todo el daño Que están causando Casi la mato Casi la mato Un mono Un mono gente Un Winston Estaría espectacular Una recuperación Mi habilidad máxima Está lista Es que nos están jodiendo Pero a balísimo Lo voy a revivir Pero es que Bueno Mate a la sombra Pero el Genji No estaba en mis planes Ya voy Reinhardt Necesito ser así Comprendido Vengan aquí Damas y caballeros ¡De los grandes! Bien 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 Venga Hay que estar con todo Nomás ¡Venga bien! ¡Venga bien! Muy bien Vengan aquí Gracias compañero Venga bien Objetivo A Capturado Acá es no compañero Inicia el ataque Al objetivo B Tío 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 ¡Aaah! Aún te necesitamos ¡Aaah! 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 Venga Venga, bien Bien, 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 bien Entramos ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡G-G-G! Bien, perfecto, perfecto Una entrada Perfecta Bien Bien ¡Aaah! ¡Aaah! Espectacular La jugada de la partida Quien sea, me da igual Es nuestro parecer Hermoso Por favor, fui el único Bueno, él fue el único tanque Pero yo fui el único support Cada vez yo curé a todos Pero los protegió a todos Ah, no sé Venga gente, vamos a terminar Abriendo una cajita De acá estamos Vamos a terminar abriendo una cajita ¿Qué me dieron? Esta supongo que es la que me mandé Quiero verla un poco Permítame Por aquí Reciando Reciando Bueno Hice más, pero bueno Yo habría puesto Cuando maté a la Tracer Y la sombra Y les Luego recía el Thor Pero bueno Si el juego Siente que eso es Un mejor play of the game Ok Vamos a ver Una cajita para terminar el video Azul Uh Pero es lo que Es la pose de victoria Sombra que quería Me gusta mucho Se ve muy, muy bien Si lo construyes Morirán Uh Nice A ver como se ve con la Eh Aquí que tengo Hermosa Hermosa Pero bueno De las skins del evento Aviso Tengo la de Macri Y la de May Ninguna más De Reaper no Mercy tampoco Pero la skin de Ana Es que me encanta Me encanta Y esto es lo que me compra Sabes Esto Esta calavera aquí Buah Me encanta Tengo para comprármela Eh Pero no sé Porque las demás Ah La de calabaza de Reaper Mmm Está buena tal Esta está bastante Chula No lo niego Mercy Su skin de bruja Si Pero es que tengo esta Esta es la vida Luego está Sin yata Con su skin Pero es que Tampoco Me mueve Demasiado Mira De hecho está en pantalla Pero Está buena Pero tal No sé Que me falta Me falta No sé Que me falta Torium También Tengo la de Symetra Tengo Farah Ya tengo la esquina Hace tiempo No sé No me mueven mucho Las demás Esquines Pero la de Ana Me encanta La de Ana La de Ana Uh La de Ana Me encanta Y esto Hermoso No sé A mi me encanta Esta skin Y si no alcanzo A sacarme Pues Cajas Sabes Pues voy a tener Que comprármela Así Porque ninguna otra Me llama demasiado Demasiado La atención Pero bueno Voy a dejar el video acá Espero que les haya gustado Por favor Pueden darle un like Recuerden ir al video anterior Y dejar su like Para dar las 50 cajas Que bueno Ni de puta coña Alcanzamos Pero bueno Yo que sé A ver si por milagro O yo que sé Del señor Compro igual 50 cajas No sé Ahí vemos Pero bueno Gracias por ver Y nos vemos En una próxima ocasión Con más Overwatch Gracias Adiós Fuera